Es parcial, digamos. Así que vamos a ver hasta dónde entra. ¿Cuál es la duda que vas teniendo con integrales medias? Hola Romina, bienvenida. Sí, a ver. El tema de las integrales. El tema de las integrales, a diferencia de las derivadas, que sirva para dar primero como un pantallazo general. Desgraciadamente no hay como una regla tan fija, digamos, como es el caso de las derivadas, en donde vos decís, bueno, la derivada de esta se aplica a la regla de la cadena y voy derivando, haciendo derivadas de funciones una detrás de la otra. Con las integrales hay algunas reglas que se pueden utilizar, sobre todo para hacer sustitución, pero de ahí en más también depende de la habilidad que uno vaya desarrollando para tratar de expresar la integral de alguna forma que sea más clara a ver. Por ejemplo, cada vez que nosotros tenemos productos de funciones o cocientes de funciones en una integral, si en el caso de un producto una función es la derivada de la otra, entonces la sustitución que yo tengo que utilizar es justamente esa función, que al derivarla me va a dar la otra. En el caso de que tengo cocientes de funciones, si el numerador, por ejemplo, es la derivada de lo que tengo en el denominador, bueno, reemplazando el denominador por alguna variable que sustituya esa función en el denominador, cuando yo lo derive, entonces voy a poder sustituir el denominador. Ahora, hay integrales, a ver, yo les voy a compartir ahora pantalla para que vean un caso. Ahí se está viendo la pantalla, ¿verdad? Ahí se está viendo la pantalla, si yo por ejemplo tengo la integral, a lo que voy yo a desarrollar habilidad para poder escribir esta integral de alguna manera que me resulte clara poder integrar, justamente se trata acá de recordar que la tangente de X se puede escribir como seno de X sobre el coseno de X. Voy a hacer otra cosa. Bueno, mira, si yo recuerdo esta identidad trigonométrica, en donde sé que la tangente de X es el seno de X sobre el coseno de X, entonces me doy cuenta de que lo que tengo en el numerador, que en este caso es el seno de X, es la derivada de lo que tengo en el denominador. Entonces, para este caso, al reescribir esta integral, que yo no sé cómo hacerla así, al reescribirla de esta manera, entonces me encuentro con que sí, ahora estoy en condiciones de decir, ah, bueno, si hago la sustitución T igual al coseno de X, entonces cuando yo haga el diferencial de T, eso va a ser menos el diferencial, en este caso, es una integral bastante sencilla, pero quiero mostrar justamente ese truco que a veces uno tiene que reescribir las integrales para poder aplicar una sustitución, entonces si yo despejo el diferencial de X, eso va a ser el diferencial de T sobre menos el seno de X, que era lo que tenía del otro lado, ¿no? Entonces ahora sí estoy en condiciones de decir, bueno, esta integral que está acá, yo la puedo reescribir ahora con una sustitución. Entonces, en vez de poner el seno de X en el denominador, voy a ponerle T. Y en vez de poner el diferencial de X, porque el diferencial de X es esto que está acá, en vez de poner el diferencial de X, voy a poner eso, el diferencial de T sobre el seno de X. Bueno, justamente en este caso, yo puedo cancelar el seno de X en el numerador con el seno de X en el denominador, y me va a sobrar un menos, que lo tengo que tener en cuenta en la integral, entonces lo voy a sacar afuera del integral. Y entonces me va a quedar diferencial de T sobre T. Bueno, ahora este integral es bastante sencillo, porque está en tablas, eso es directamente el logaritmo neperiano de T. ¿Perdón? ¿Alguien habló? Eso va a ser logaritmo neperiano de T más una constante, entonces lo único que tengo que hacer es volver a escribir que es T, que es coseno de X, entonces la integral original, que era esta, voy a copiar, para no tener que escribirla toda, la integral original, que era esta, termina siendo entonces logaritmo natural del coseno de X más una constante. Ah, perdón, y el menos es este que me quedó acá adelante, ¿no? Acá este menos, me lo había comido, está ahí, entonces lo ponemos mal. Esto es como una pregunta que me hacía recién Agustín, sobre el de que hay varias formas de trabajar las sustituciones. Sí, claro, por ejemplo, en este caso, hay una regla que se puede aplicar a la hora de sustituir, que es el hecho de que justamente cuando una función es la derivada de la otra, entonces yo puedo usar esa función para hacer la sustitución, en este caso. Pero para poder llegar a esto, tuve que darme cuenta que la tangente de X es seno de X sobre coseno. A veces las integrales no están tan claras y hay que hacerle algún truquito algebraico o aplicar alguna identidad, como en este caso, y obtener entonces una integral que es más clara y entonces a partir de ahí aplicar las sustituciones y resolver el problema. No sé si eso más o menos ayuda a entender un poquito algunas cosas que hay que ir aplicando a la hora de resolver integrales. De todas formas, digamos, esto es como un precalentamiento. No sé si ustedes tienen algún ejercicio en particular, de estos que salen en el libro, que hayan intentado hacer, por ejemplo, no les aliese. Quizás dándoles un empujoncito, diciéndoles cuál es la sustitución que podrían usar. Después yo puedo, lo que puedo hacer es, como para no perder demasiado tiempo en esto, cuando después les doy más o menos las pautas que pueden usar para aplicarlas en el integral, los ejercicios los puedo terminar de resolver y los subo como ejercicio resuelto al aula virtual. Claro, eso es justamente lo que decimos. Si por ahí hay alguna integral de estas que vos me decís, la integral, el ejercicio tal, por ejemplo, no me sale, voy a subir esa integral resuelta. Y además, voy a agregar, en el transcurso del día, de mañana, o el jueves vamos a tardar, una autoevaluación, como he hecho con todas las unidades, con algunas integrales tipo parcial, para que entonces ustedes puedan resolver y les voy a dejar el paso a paso para que ustedes puedan comprobar si lo que están haciendo está bien o no. Por ahí, no sé si quieren que veamos alguna integral. Mientras tanto, mientras se deciden qué es lo que quieren que veamos, hago un breve repaso de qué es lo que estaríamos discutiendo en esta videoconferencia. A mí me gustaría centrar la videoconferencia en lo que es la unidad 4 y la unidad 5. Toda la parte del análisis de extremos relativos, el análisis de concavidad, convexidad, donde los intervalos son crecientes y decrecientes. Si eso está más o menos claro, no hay mucha dificultad con eso, podemos pasar entonces a la unidad 6, que es lo que estamos trabajando ahora. Perdón, la unidad 5, que sería la parte de integrales. Bien. Si todos están, si la tienen bien clara, hago simplemente un comentario por las dudas que por ahí voy a volver a compartir pantallas y les voy a mostrar acá en la... Acá, este es del aula virtual, lo están viendo, ¿no? Este es del aula virtual y hay un ejercicio muy, muy completo, resuelto, en cómo analizar los intervalos de crecimiento, de crecimiento, convexidad, concavidad, y obtener los extremos relativos y puntos de inflexión. Y al final, hay un dibujo de lo que sería la función que estamos analizando en donde les he puesto bien claramente a dónde estarían esos intervalos, a dónde se encontrarían los máximos y mínimos relativos y puntos de inflexión, como para que eso más o menos les termine de cerrar el concepto que manejamos en la unidad 4. Pero, como me decían, si la unidad 4 está clara, entonces podemos pasar directamente a seguir discutiendo ejercicios de integrales que sí, yo sé que por ahí pueden ser más complicados. la unidad 4. La unidad 4, ¿qué es lo que deberían saber para un parcial? Que la unidad 4, ¿qué es lo que yo debería entender? No solamente para poder rendir un parcial, sino para poder hacer ejercicios. Bueno, en principio tengo que saber qué son las condiciones necesarias y cuáles son las condiciones suficientes para hablar de crecimiento de funciones, de crecimiento de funciones, máximos y mínimos, eso está muy claro en el material del aula virtual y está en la biografía obligatoria de la cátedra. Entender, por ejemplo, que para poder analizar intervalos de crecimiento yo tengo que ver el signo de la derivada, de la derivada primera, para poder analizar intervalos de concavidad y convexidad yo tengo que analizar el signo de la derivada segunda, que tengo que determinar a partir de igualar a cero la derivada primera puntos críticos que luego con la derivada segunda evaluaré para poder determinar si esos puntos críticos representan máximos o mínimos relativos o puntos de inflexión. Si la derivada segunda se me anula también entonces estaríamos en presencia de un posible punto de inflexión. ¿Cuándo ocurriría eso? O eso ocurre si la derivada tercera, está bien claro en la bibliografía, si la derivada tercera me da distinto de cero. Si la derivada tercera simplemente con obtenerla y calcularla en el punto en el que la derivada segunda me dio cero, que sería el punto de inflexión, yo trato de determinar el valor de la derivada tercera y la derivada tercera me da distinto de cero, entonces ese punto que anulaba la derivada segunda sería un punto de inflexión. De lo contrario, yo tengo que seguir trabajando y ver qué pasa con las derivadas cuartas. La derivada cuarta me va a dar información en el caso de que se anule la derivada tercera si se trata de un máximo o mínimo. Eso, hay ejercicios resueltos en la bibliografía a distancia, en la bibliografía obligatoria, está el ejercicio resuelto que es resumido, bastante, bastante completo. Lo que quiero que quede claro de esa unidad es eso, que ustedes sean capaces de analizar intervalos de crecimiento de crecimiento, intervalos de convexidad con cavidad, puntos extremos y puntos de inflexión. Si ustedes son capaces de analizar eso dada una función, entonces comprenden y pueden haber completado, digamos, los objetivos de la unidad cuatro. ¿Qué es lo que tengo que saber a nivel teórico? Bueno, ¿cuáles son estas condiciones necesarias y suficientes? Algunas definiciones de qué es convexidad con cavidad, qué significa que una función sea creciente o decreciente en un intervalo, pero estamos hablando de algunas definiciones. Eso es como para responder a Romina en cuanto a un breve repaso de la unidad cuatro. De la unidad cinco, la otra unidad en donde yo quería hacer foco en esta videoconferencia, es la parte integral, que yo sé que suele por ahí traer mayores problemas, porque, ¿qué pasa? Como le decía hace un ratito, derivar suele ser bastante sencillo una vez que uno le agarra la mano y aplicar la regla de la cadena es también, una vez que uno le agarra la mano, es como muy metódico. En cambio, en las integrales por ahí, uno puede dar ciertas reglas de integración, pero casi que cada integral se plantea como un mundo aparte y uno tiene que hacer muchos ejercicios integrales como para poder empezar a encontrar un patrón. Entonces, cada vez que uno vea un integral, uno va a decir, ah, esta me hace acordar a una que hice muy parecida en la que yo usé una sustitución de este tipo. Voy a probar con la misma sustitución a ver qué pasa. Casi que con las integrales pasa un poco eso. Uno tiene que hacer muchas integrales para que cuando se encuentre con algo que se parece a alguno de los ejercicios que resolvió, uno diga, ah, aquella vez cuando me encontré con este problema lo resolví planteando una sustitución de este tipo. O lo resolví por partes eligiendo como busque esta función y como debe esta otra función. o esta es una integral claramente que se resuelve como integral irracional. Bueno, ese tipo de cosas se logra desgraciadamente con la práctica. Puedo, en este momento, esa es la idea, darles algunas reglas, algunas ideas. En el caso de integrales por sustitución, que era lo que veníamos hablando, una regla muy clara que puede servirles cada vez que ustedes tienen que tratar de resolver un integral, es si encuentran algún pedazo de la integral que termina siendo la derivada de otra función o de otra parte de esa integral. Si ustedes pueden encontrar eso, o sea, normalmente empezar a buscar en las integrales que tienen en el libro, por ejemplo, hay una integral, se las voy a mostrar, denme un segundo que les comparto la pantalla, se las quiero mostrar porque justamente es una integral que parece muy complicada y en realidad todo el problema está en hallar ese pedacito, como les digo, que termina siendo la derivada del otro. Hay una integral, por ejemplo, que dice algo así, les voy a escribir un pedazo de la integral integral, porque para los fines prácticos, de lo que les quiero mostrar, no tiene mucho sentido ir más allá. Lo otro es, se hace fácil, una integración directa, el otro pedazo, por eso es que me quiero quedar con la parte que sí tiene la dificultad de hallar la sustitución correcta. Es un integral que es así, como les digo, les estoy escribiendo la partecita que me interesa analizar. Entonces, lo primero que uno se pregunta cuando uno tiene un integral de este tipo es, ¿cómo me voy a dar cuenta yo de encontrar para esta integral la sustitución adecuada? Bueno, fíjense lo que, ¿cuál sería el método que yo les aconsejo llevar adelante cuando ustedes enfrentan por primera vez un integral que parece complicadísimo? En primer lugar, tengo que agotar todas las instancias posibles de tratar de integrar eso por sustitución. Si no logro integrarlo por sustitución, entonces voy a ir por partes. Pero la integral por partes, recuerden que no me resuelve completamente el problema. La integral por partes es un método para achicar el problema y aún así lo voy a tener que terminar integrando por sustitución o por integral directo o lo que sea. Entonces la idea es, si yo miro acá, esto que tengo acá arriba, yo empiezo a repasar mentalmente lo que sea de derivada y digo, ah, yo me acuerdo que en la tabla derivada había algo que decía que si yo tengo una base constante con un exponente variable, la derivada de eso era ella misma por el logaritmo de la base por la derivada del exponente de esta exponencial. Es decir, se lo voy a escribir acá abajo aparte. Si yo quiero derivar esto que está acá, supongamos que mi función, este es el trabajo que uno hace mentalmente, lo que estoy haciendo es el trabajo que uno mentalmente hace. Si yo pienso que esa es la función, entonces, por ejemplo, digo, ¿qué pasa si la derivara a esa función? ¿Cuál sería mi prima? Bueno, la y prima es ella misma, como les decía, si ustedes se fijan en una tabla de derivadas, es ella misma por el logaritmo neperiano de la base, que en este caso es 5, por la derivada de la raíz de x. Ah, pero la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 por la raíz de x en el denominador, está en la tabla de derivadas, o sea, lo que acabo de escribir acá, acá hay un por, y acá hay un por, es la derivada de esta función que tengo acá. Pero fíjense que esta derivada se parece esta parte que tengo acá arriba, esta parte que tengo acá abajo, se parece a lo que tengo ahí, entonces tal vez yo pueda, y esto es una constante, como las contantes no importan, se acuerdan, por las propiedades de linealidad de la integral, las contantes van a salir afuera, o sea, no van a molestar en el proceso de integración, entonces, que haya contantes, a mí no me importa, lo que me importa en definitiva, que si esta constante yo la paso para el otro lado, lo que tengo es 5 elevado a la raíz de x sobre 2 por la raíz de x, que es justamente lo que tengo acá, entonces, ahí encontré la punta del ovillo para tratar de resolver esta integral, entonces, voy a decir, bien, listo, esto que está acá es mi trabajo mental, entonces, ahora voy a poner bueno, voy a decir, voy a usar una sustitución t que va a ser justamente esto, el numerador, en este caso, 5 por, el 5 elevado a la raíz de x, de manera tal que por ahí tengame un poquito de paciencia, cuesta manejar esto, de manera tal que el diferencial de t es, acabo de hacer esta derivada, entonces, lo voy a escribir, la derivada, esto, derivado, es esto, ese, por el diferencial de x, por el diferencial de x, entonces, fíjense ahora, que yo estoy en condiciones de, lo voy a escribir de esta forma, a pesar de que el método dice, despejen el diferencial de x, pasen todo para el otro lado, y reemplacen acá el diferencial de x, por lo que les quedó, no obstante, les voy a hacer, les voy a mostrar algo, para que vean, porque les va a quedar mucho más claro, eso, que está multiplicando, lo voy a poner acá, o sea, no hay problema, o sea, pasé, multiplica, o sea, acá, esto que está multiplicando acá, bueno, lo pongo en el numerador de esto, porque fíjense que lo que me quedó acá, es exactamente lo que tengo ahí, ¿ven? y este logaritmo que está acá, que es como que me estaría sobrando, lo voy a pasar, lo voy a pasar a ese logaritmo, para el otro lado dividiendo, esto, que está acá, el logaritmo de 5, no me va a dejar, el logaritmo de 5, lo voy a pasar para este lado dividiendo, ¿se entendió lo que hice? miren, de acá arriba, este logaritmo de 5, que es una constante, lo pasé dividiendo para el otro lado, y esto, me quedó acá arriba en el numerador, porque dije, esto, por 1 sobre 2 raíz de x, pero fíjense que lo que me quedó de este lado, es exactamente lo que tengo acá en la integral, entonces yo puedo directamente sustituir todo eso, por esto, todo eso que está acá, lo puedo sustituir, porque es lo que tengo ahí, ¿lo ven? 5 elevado a la raíz de x, sobre 2 raíz de x, diferencial de x, es lo que tengo ahí, todo eso lo puedo sustituir por eso, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? voy a sustituir ahí, y me va a quedar la integral diferencial del t sobre el organismo natural de x, el organismo natural de x es una constante, entonces lo voy a sacar directamente afuera de la integral, porque es una constante, entonces lo saco directamente afuera de la integral, y entonces lo que me queda es directamente la integral de diferencial t, pero la integral de diferencial t es re sencilla, es t, porque directamente es como dijera 1 diferencial t, es t, entonces me queda t sobre el logaritmo natural de x, el logaritmo natural de 5, perdón, más una constante, bueno, pero t, ¿qué era? y t, yo dije que era esto, entonces, directamente, la integral que originalmente yo estaba buscando, que era esta, es este resultado que tengo acá, pero en lugar de t, 5, a la raíz de x. la integral fue bastante sencilla, si ustedes ven la sustitución que, acá, la sustitución que hice, cómo hice el diferencial, y luego cómo despejé esto para hacer la sustitución integral, pero cuando uno ve por primera vez este tipo de cosas, dice, ¿cómo hago esto? bueno, el truco consiste en empezar a pensar, empezar a derivar las cosas por pedazos, para ver si alguna de estas derivadas, terminas pareciéndose a otra parte que tengo en la integral, cuando derive eso, mira, esta parte, sin esa constante, era idéntica a lo que tenían en el integrando, entonces directamente usé eso como sustitución, y salió entre arreglones. Entonces, el tema muchas veces con la integral, es empezar a ensayar lo que yo ya sé, de derivadas, para tratar de encontrar, a través de la derivación de alguna parte de la integral, la sustitución adecuada. No sé si eso ayuda. No la entendí. ¿Qué parte no se entendió? No vi eso que me decías, ¿no lo entendiste? ¿Qué es lo que no entendiste? Vuelvo a compartir la pantalla. Tenemos esta integral, esta es la que quiero hacer. Entonces yo digo, ¿cómo hago para hacer esta integral? Entonces me pongo a revisar. Esto que hice acá, simplemente fue un recordatorio. Yo digo, si yo derivo esto que está acá arriba, la derivada de base contante, exponente variable, la derivada es esto, está en tablets. ¿Está bien? Entonces, como yo me doy cuenta que la derivada de esto, es esto, y esto que está acá, como yo lo acomodé, cuando yo dije, paso esto, acá multiplicando, ahí me quedó. Y esto que está acá, el logaritmo de 5, lo paso dividiendo para el otro lado, fíjate que lo que me quedó al hacer el diferencial de t, si uso como t la sustitución, solo el numerador, lo que me quedó acá, es justamente, lo que yo tengo acá en la integral. como yo tengo eso en la integral, ¿qué es lo que hacen normalmente ustedes? Mirá. En realidad ustedes despejan el diferencial de x, a lo mejor esa es la parte que te está haciendo rollo. O sea, una vez que hiciste el diferencial de t, despejás el diferencial de x. Entonces el diferencial de x, te queda, 1 sobre, el logaritmo natural de 5, que es esto que está acá, que lo pasé para el otro lado dividiendo, por, también en el denominador, 5 elevado a la raíz de x, o sea, esta cosa que está acá. Y esto que está acá dividiendo, me paso multiplicando, 2 raíz de x, bueno, lo vamos a copiar directamente para no hacer tanto tiempo, 2 raíz de x. Todo esto por el diferencial de t. O sea, ¿qué es lo que hice en este paso? En este paso, del diferencial, despejé el diferencial de x. Entonces en la integral, normalmente, lo que ustedes hacen, es, en esta integral que está acá, digo ustedes, a ver, ¿yo por qué digo ustedes? Eso es lo que se les enseña, por supuesto, pero, se puede hacer de esta forma, pero es lo que se les enseña, por supuesto, es correcto. Lo que se hace, es, reemplazar, este numerador, por t, porque eso es lo que dijiste acá. Dijiste que t, era, 5 a la raíz de x, o 5 a la raíz de x, t, entonces, reemplacen eso, que está ahí. Esto no lo voy a reemplazar, pero el diferencial de x, que está acá, lo voy a reemplazar por todo esto. ¿Está bien? Pero 5 a la raíz de x, es t. Ah, entonces tengo que poner t. Entonces, esto, se va a simplificar con esto. t, se va a simplificar con t, y me va a quedar, esto. Diferencial de t, sobre logaritmo natural de 5. Logaritmo natural de 5, saldrá afuera, como una contante, porque esto es una contante, logaritmo de 5, un número, una contante, sale afuera. Entonces me va a quedar, la integral del diferencial de t, que es t, y luego reemplazo t por lo que es, que es 5 a raíz de x. ¿Ahí está más claro? La cuarta línea. ¿Cuál es la cuarta línea? ¿Cuándo despejo el diferencial de x? Bien. ¿Está claro la sustitución t igual a 5 a la raíz de x? Bien. Si yo hago el diferencial de t, tengo que dividir esto, y multiplicarlo por el diferencial de x. La derivada de esto, está claro que es eso. Bien. Por el diferencial de x. Bien. Ahora voy a despejar de acá el diferencial de x. Eso pasa multiplicando para allá. Ahí está. Esto, el logaritmo natural de 5, pasa dividiendo para el otro lado. Ahí está. 5 a la raíz de x pasa dividiendo para el otro lado. Ahí está. Y entonces el diferencial de x me quedó despejado. El diferencial de x es igual a esto por el diferencial de t. ¿Está claro? Bien. Y entonces, reemplazando 5 a la raíz de x por t, diferencial de x por todo esto, y además 5 a raíz de x por t, hago todas las simplificaciones y termino el integral. ¿Se entiende? Bien. Buenísimo. Bien. La dificultad de esta integral, fíjense, está en justamente algo que una vez que lo derivo tiene que ver con despejes algebraicos, simplemente para que las cosas queden bien ordenadas. La cuestión es darme cuenta qué es lo que tengo que tomar para derivar. O sea, el truco acá es haberme dado cuenta que esto es lo que yo tengo que tomar para derivar. Ese es el truco. Por eso digo, cada vez que ustedes tienen una integral que resolver por sustitución, hay que explorar la integral por todos lados para ver si encuentran algún pedacito de esta integral que puede ser, al derivar, muy parecido a otra parte de la integral o ser exactamente la otra parte de la integral. Entonces, por ahí va la sustitución que tienen que utilizar. Esto es lo más complicado para un integral por sustitución, ¿no? Pero elegí este ejercicio porque está en la guía y porque suele traer problemas de entender por qué se hace algo tan loco como sustituir por la derivada de esto. y no es más que justamente haberme encontrado con que la derivada era eso mismo. ¿Se entiende? ¿Alguna otra integral que quieren que veamos? Integración por partes. Mientras no me dicen nada, voy a tratar de seguir haciendo alguna cosa. Integración por partes. Recuerden que la integración por partes responde a una fórmula. Cuando yo tengo una función que reconozco como u y otra que reconozco como dv en un integral, entonces la fórmula dice que esto va a ser u por v menos la integral de v diferencial de u. Bueno, eso es algo que uno se lo puede aprender con alguna regla neumotécnica, ustedes tienen que encontrar la manera de que esta fórmula se la aprende. Esta es la fórmula que ustedes van a utilizar para integración por partes. La parte de integración por partes en realidad tiene el problema de descubrir a quién uso como como u y a quién y a quién uso como b. Ese es el problema que tienen las integrales. Entonces a veces se suelen usar reglas como se dice por ahí si ustedes investigan la regla y la t, hay otras reglas que suenan muy parecidas que tratan de poner algún tipo de orden y decir bueno, si vos tenés una integral que vas a hacer por parte, tratá de elegir como u la función polinómica si está la polinómica multiplicada por un logaritmo por ejemplo, por una función exponencial. Ese tipo de cosas son reglas generales pero no son absolutas. Entonces por ejemplo la idea que ustedes pueden plantear para no hacerse tanto lío con esas reglas es de elegir aquella función como u que al derivarla les va a achicar el problema. A veces uno elige como u casi como convencido de que es así la función que es más fácil de derivar. Por ejemplo, si ustedes tienen x por el arco tangente de x este es un tipo de integral que se resuelve por partes. Uno diría ah, bueno acá es simple yo elijo como u a x porque cuando la derive la voy a cuando haga el diferencial de u va a ser uno y voy a elegir como dv a todo esto. Bueno, te encargo la integral del arco tangente de x es un lío la integral del arco tangente de x. En realidad la elección correcta en este caso sería voy a elegir como u al arco tangente de x hacer esta elección voy a elegir el arco tangente como u podemos escribirlo acá abajo voy a elegir como u al arco tangente de x de manera tal de que fíjense parece que se volviera un escándalo en la integral pero se va a simplificar muchísimo de manera tal que el diferencial de u sea la derivada del arco tangente en la tabla dice que la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más x cuadrado eso dice la tabla diferencial de x obviamente o sea que acá está mi u y acá está mi du y voy a elegir como db a x diferencial de x siempre mi db tiene que tener el de x o sea si elegía esta como u entonces la que me queda elegir como db es a x diferencial de x entonces voy a elegir como db a x por el diferencial de x de manera tal que esto cuando lo integre b va a ser igual a x al cuadrado sobre 2 ¿bien? esa es la integral bueno entonces la regla de integración por parte dice que cuando yo quiera hacer esta integral cuando yo quiera hacer esta integral voy a tener que elegir u por b dice o sea esto por esto bueno lo voy a cambiar de orden pero es lo mismo 1 por b el orden de los factores no altera el producto ahí tenemos u por b o b por u que es lo mismo menos la integral de ¿qué dice? b que es esto por el diferencial de u ah que es todo esto entonces entonces ¿qué pasó? la integración por parte y eso es lo que yo les decía la integración por parte no me sirve para resolver esta integral la integración por parte me da un pedazo resuelto y todavía me da otra integral para resolver pero esta integral este 2 que está acá ese 2 está multiplicando a todo el denominador cuidado ese 2 está multiplicando a todo el denominador entonces este 2 en el siguiente paso a ver si puedo copiar no, no voy a poder copiar en el siguiente paso ese 2 lo voy a sacar afuera del integral porque acuérdense que las contantes salen afuera del integral y el x cuadrado este lo voy a poner en el numerador acá entonces esta parte me deja por ahí me quedó así ¿se entiende? el paréntesis de abajo puede no estar si quieren se lo pueden sacar ya porque ya el 2 lo saqué afuera bueno ustedes dicen bueno pero ahora tengo que seguir integrando sí claro pero ahora hacer un integral de un cociente de polinomios es mucho más sencillo que hacer la integral de un arco tangente recién si vos hubieses elegido como dv el arco tangente y no sé cómo ibas a hacer para integrar el arco tangente de x es un lío en cambio ahora integrar un polinomio es mucho más sencillo ¿qué se hace para integrar un polinomio? bueno como los grados del numerador y del denominador son iguales entonces yo voy a dividir esto y voy a escribir esto como cociente más resto sobre divisor y entonces ahí la integral termina siendo bastante bastante sencilla hacer una división de polinomios no hay ninguna pavada un integral de este tipo se hace larga pero en realidad el objetivo si esta después yo esta se las voy a terminar y se las voy a subir a la a la a la a la a la virtual para que vean cómo termina esta integral pero acá hay que hacer una división de polinomios y luego integrar el resultado que obtengo ahí que termina integrándose directamente y sin ningún problema pero ya hacer esta integral es mucho más sencilla que haber hecho la integral original que era esta pero acá tiene un ejemplo de no elegí la que me resultaba más fácil de derivar como elegí la que me convenía que en este caso era el arco tangente y a x la integré pero se me aumentó el grado porque no era que yo tenía que disminuir el grado bueno en este caso me conviene que aumente el grado de esto y derivar el arco tangente que es un lío integral por eso le digo otra vez las reglas no son absolutas esto se tiene que manejar esto tiene que de alguna manera salir por práctica ¿entiendes? Romil levantaste la mano sí contame estoy viendo dice Romil no sé si levantaste la mano ahora fuera de antes podés escribir por el chat ¿cuál fórmula no respeté? ¿por qué puse B por U y no U por B? ¿a eso te referís Agustín? la fórmula dice U por B U por B por esto entonces puse U que es esto que está acá por B que es esto que está acá menos la integral de B que es esto que está acá por el diferencial de U que es todo esto que está acá listo sí parece raro porque uno normalmente a los intereles por parte está acostumbrado que esto se achique y acá pareciera que no se achicó créanme que en realidad no es que no se haya achicado se simplificó es mucho más fácil como digo ya se lo voy a terminar es mucho más fácil integrar esto que el arco tango Romina ¿de este estilo son los ejercicios parcial? los ejercicios parcial son del estilo de los ejercicios que están en la guía o sea cualquier ejercicio de la guía se supone que ustedes tienen que poder resolverlo si hay algún ejercicio de la guía que no lo pueden resolver ustedes me tienen que por el aula virtual por ejemplo escribir y decirme el ejercicio tal no sé cómo hacerlo entonces yo te voy a responder por el aula virtual probar tal sustitución o probar a elegir cómo gusta la función y cómo debe eso a ver cómo te va y lo volvés a intentar si no te sale me volvés a decir sigue sin salirme y me publicás en el aula virtual una foto de lo que estás haciendo entonces yo te lo voy a corregir y lo voy a terminar para que todos lo vean pero se supone que si el problema está en la guía del aula virtual entonces se puede tomar o sea en general uno trata de buscar un término medio entre los ejercicios más fáciles y más difíciles de la guía pero cualquier tipo de ejercicio que esté en la guía es un tipo de password por eso es muy importante que ustedes sean capaces de resolverlos todos si hay alguno que no lo pueden resolver entonces me tiene que preguntar para eso está el aula virtual ¿se entiende Romina respecto a eso? y sí por supuesto cuando haces sustitución podés usar la variable que vos vas a usar para sustituir la inventás vos podés usar S podés usar H podés usar U podés usar B podés usar la que vos quieras en general en muchos libros hay bibliografías en donde se usa T y otras en donde se usa U como en la guía del aula virtual se usa T entonces estoy usando T pero en muchos libros si ustedes ven en libros de análisis matemático se usa U pero eso depende a veces por ejemplo cuando yo quiero resolver estas integrales si yo estaba usando U como variable de sustitución como estoy haciendo un integral por parte y acá lo mejor necesito hacer otra sustitución entonces voy a usar T para no mezclar variables o sea yo le voy dando los nombres que quiera incluso a estas yo podría haber escrito en vez de U y B S y T hay libros que aparece S y T en la fórmula por eso les digo eso va a depender de la bibliografía que ustedes usen pero eso queda a gusto de ustedes lo importante es que entiendan quién es U quién es B quién es T quién es S quién es la variable que están usando hay en la guía de trabajos prácticos también en la guía de trabajos prácticos sigan también en la guía del aula de distancia hay integrales de integrales definidas las integrales definidas no tienen más que el agregado de que ustedes tienen que resolver un integral común y corriente y luego evaluarla entre el valor A y el valor B al evaluarla entre A y B no aparece la constante de integración esa es toda la diferencia entonces de una integral definida siempre se obtiene como resultado un número de una integral indefinida fíjense obtienen como resultado una función más una constante eso es lo que siempre se obtiene de una integral indefinida pero de una integral definida la constante no va a estar porque por regla de Barrow me va a quedar más M no sé se va a ir y va a quedar esto evaluado en el límite superior menos esto evaluado en el límite inferior o sea un número siempre las integrales definidas les tienen que dar un número ¿entiendes? y las aplicaciones económicas que también tienen que tener en cuenta de estas dos unidades las que estamos trabajando con la unidad 4 y la unidad 5 que me gustaría que les quedara absolutamente claro es que porque entran en el parcial ¿cómo maximizar beneficios? ¿minimizar costos? ¿maximizar ingresos? hay yo les he subido en el en el aula virtual les he subido un ejemplo de aplicación práctica con muchos ítems para que ustedes a partir de una función de costo de una función de demanda puedan determinar el costo medio el ingreso medio el beneficio medio el ingreso marginal costo marginal beneficio marginal ¿cómo maximizar el beneficio? el ingreso minimizar costos está un ejercicio completo bueno de ese estilo dada obviamente otra función puede entrar algún ejercicio en el parcial ¿y qué entraría como aplicación económica en la parte integral bueno en la parte integral también les voy a estar subiendo en estos días un ejemplo de aplicación económica que no es más que el proceso inverso así como a partir de un ingreso total ustedes obtienen un ingreso marginal para poder maximizarlo por ejemplo al igualarlo a cero y obtener el punto crítico para ver qué nivel de producción maximiza ese ingreso por ejemplo a partir de un ingreso marginal yo puedo integrando obtener el ingreso total entonces claro exactamente lo que dice Agustín en el caso de la unidad que estamos trabajando ahora la unidad 5 si el problema de aplicación económica sería yo les daría un ingreso marginal o un costo marginal o un beneficio marginal y les pediría el beneficio total el costo total o el ingreso total entonces ¿qué es lo que tienen que hacer? Integrar la única diferencia es que además les voy a tener que dar un punto les voy a decir sabiendo que el ingreso marginal para cierta producción viene dado por esta función y que para X cantidad de productos se obtiene tal beneficio por ejemplo obtenga el beneficio total entonces vos vas a integrar vas a obtener una contante y esa contante la vas a resolver reemplazando dentro de la función el valor de Q que te he dado como cantidad que maximiza o que obtiene un cierto beneficio entonces vos vas a obtener vas a reemplazar el valor de Q y vas a reemplazar el valor del beneficio que te he dado y ahí vas a obtener el resultado ejemplo para que no queden mareados ¿quieren un ejemplo de eso? bien bueno supónganse mira así de simple esto lo estoy inventando ahora por lo tanto después el número que dé puede no ser razonable yo pónganle que tengo un beneficio marginal vamos a poner acá marginal el beneficio marginal acuérdense que es una función de la cantidad producida de Q entonces supónganse que tengo un beneficio marginal que viene dado por esta función ese es mi beneficio marginal y yo sé que que le voy a sacar para hacer total para los fines prácticos la cuenta sencilla creo que va a fijar más el concepto de lo que se va a buscar total después son integrantes ese es el beneficio marginal y yo les digo que para un valor de Q igual a 10 se obtiene un beneficio total de no sé 30 eso es lo que les digo yo les digo que para un valor Q 10 vuelvo a repetir no sé cómo va a salir esto porque lo estoy inventando se obtiene un beneficio de 30 entonces yo les pregunto ¿cuál es el beneficio total? ah pero yo tengo el beneficio marginal yo sé yo sé que el beneficio total es la integral del beneficio marginal como es una función de Q el beneficio total también lo es y es la integral respecto de Q claro porque si es una función de variable Q entonces la integral que tengo que hacer es respecto de Q entonces ahora estoy en condiciones de reemplazar acá por el valor de beneficio marginal que me dieron me van siguiendo hasta ahí o sea voy a reemplazar por esto o sea mi beneficio marginal que me dieron es ese ese es el beneficio marginal que me dieron normalmente como los beneficios marginales costos ingresos en general para un parcial lo vamos a estar manejando en el orden de polinomios y ese tipo de cosas es muy fácil integrar esto o sea acá no tienen dificultad de integral lo que tienen que acá mostrar es que ustedes saben que el beneficio total es la integral del beneficio marginal eso es lo que ustedes tienen que demostrar que saben entonces integrar esto suele ser fácil voy a usar la linealidad es decir la integral de la resta la resta de las integrales entonces va a ser la integral de 2Q menos la integral de 3 pero la integral de 2Q el 2 va a salir afuera por la linealidad de las integrales entonces va a ser 2 por la integral de Q pero la integral de Q es Q cuadrado sobre 2 voy muy rápido o sea yo quiero hacer la integral de esto por un lado diferencial Q menos o más vamos a poner por ahora más y se lo voy a mostrar así la integral de menos 3 diferencial o sea no no está mal porque esto si lo puede resolver de memoria al contrario Justamente se supone que ustedes serían capaces de resolver de memoria la integral de la tangente sería capaz de resolver de memoria la integral de la tangente ¿por qué? porque bueno se supone que la aprendiste no te puedo poner mal pero para integrales por sustitución si el título si la definición del ejercicio dice resuelva por sustitución entonces vos tenés que mostrar el método pero para este tipo de ejercicio no te hace falta para este tipo de ejercicio vos podés directamente integrar eso y chao pero lo estoy poniendo así por las dudas de que alguien se perdiera por ahí ¿está bien? ¿se entiende lo que le dije a Agustín? o sea claramente el ejercicio te va a decir que quiero que muestres pero si no te pido que muestres nada sino que directamente me des el beneficio total y vos podés hacer directamente esto de memoria o sea esto que estoy haciendo muy paso a paso vos lo podés hacer de memoria y acá te va a quedar ¿dónde me quedó? acá menos 3 por 2 bueno eso es el beneficio total por supuesto voy a simplificar el 2 de manera tal de que me quede acá directamente cuadrado porque voy a simplificar el 2 del numerador con el 2 del denominador y entonces eso que me quedó ahí es el beneficio total pero ¿qué pasa? como salió de una integral tengo una contante de integración que no conozco y de ahí viene que yo les di este dato porque yo necesito saber cuánto vale esa contante de integración entonces yo sé que B en 10 B el beneficio total en 10 es 30 ah bueno entonces voy a usar esto entonces para usar eso lo que voy a hacer es en vez de poner esto voy a poner 30 porque eso decía que era el beneficio total y en vez de poner Q voy a poner 10 10 al cuadrado y acá por 10 entonces fíjense por eso les dije yo que no sabía cómo iba a salir esto pero acá esto es 100 esto es 30 entonces acá tengo 70 es lo que me da esto 70 que voy a pasar para otro lado restando se entiende lo que lo que estoy diciendo por las dudas 70 no dibujen en el en la pantalla por favor me olvidé de quitarles el permiso porque si no esto se va a hacer un lío entonces voy a pasar el 70 restando para el otro lado y me va a quedar que C es 30 menos 70 o sea menos 40 ¿está bien lo que acabo de decir? listo entonces la respuesta del ejercicio es esta el beneficio total es menos 40 y esto es lo que pide el PROL o sea yo te di un beneficio marginal y te di un dato vos integraste el beneficio marginal para obtener el beneficio total lo tuviste acá pero para poder resolver esa cuenta de integración necesitaste el dato reemplazaste la función listo este resultado que está acá es el beneficio total ¿dónde queda el signo más? acá ¿por qué queda el signo más? eso es lo que quería saber en realidad yo lo que dije es la integral de una suma es la suma de las integrales y me lleve el menos s para acá adentro es como si yo hubiese puesto así acá más menos 3 es simplemente por decir la integral de una suma la suma de las integrales pero vos podrías haber tranquilamente haber puesto un menos acá y no haber puesto y no haberte llevado el menos para el adentro y haberlo dejado así es exactamente lo mismo porque fíjate que cuando integres eso va a ser 3q y te quedó menos 3q ¿se entendió Romina? es simplemente que como yo voy diciendo la integral de la suma la suma de las integrales para que lo que estoy diciendo es lo que estoy escribiendo me lleve el menos 3 para allá pero es una suma algebraica por lo tanto la suma o resta de una integral es la suma o resta de las integrales así que no hay ningún problema eso ustedes también les dejo a criterio suyo de que estas cosas a medida que van agarrando la mano lo resuelvan como ustedes quieran entonces hagamos una síntesis de lo que hemos estado charlando hasta acá yo todos estos ejercicios los voy a subir al aula virtual completos así con definición para que vean de qué estábamos hablando porque acá mientras estamos charlando lo van entendiendo pero yo voy a subirles estos ejercicios con definición con flechitas diciendo que por qué hice esto acá y esto van a ser los ejercicios resueltos de la unidad qué es lo que tengo que saber para poder entender o poder alcanzar los objetivos que se proponen en esta unidad y bueno tengo que saber en qué consiste el método de integración por sustitución el método de integración por partes el método de integración de integrales irracionales que está chiquitito por ahí con algunos ejemplos hay un solo ejemplo pero la integración de funciones irracionales en realidad yo debería aprenderme de memoria estas cosas son cuatro casos que yo tendría que poder reconocer para decir ah cuando me encuentro con estas cosas se integran así son como decir aprender la tabla de integrales nada más para sustitución lo que tengo que tener en cuenta es lo mejor que podría hacer es que me tocara un integral por sustitución es generalmente la más fácil de integrar si encuentro la sustitución correcta entonces ¿cómo hago para ensayar? bueno ensayo empezando a derivar pedazos de la integral o sea yo tengo el integrando es una función o un producto de funciones o un cociente de funciones entonces yo tengo que empezar a tratar de derivar algún pedacito alguna función lo que está adentro del argumento de una función trascendente las funciones trascendentes son las exponenciales logarítmicas y trigonométricas entonces lo que está adentro del argumento de esas funciones si al derivarlo me queda igual que lo que está afuera siempre por una contante de diferencia a mí las contantes no importan porque ustedes vieron que las contantes salen afuera de la integral así que no hay ningún problema pero lo importante es que si yo tengo que la derivada de algún pedacito de esa función de ese producto de funciones desintegrando la derivada de la función que es otra de las funciones que tengo afuera si o que estoy multiplicando o por la que estoy dividiendo si la derivada del argumento de alguna de estas funciones como le dije seno coseno logaritmo exponencial si la derivo tengo lo que tengo afuera de esa función entonces ahí está la sustitución o sea en pocas palabras se trata de ir ensayando mentalmente al principio mirando para ver por dónde la puedo agarrar y una vez que descubro cuál podría ser la sustitución adecuada porque justamente la derivada que encontré me solucionaría el problema entonces pongo t o u la variable que ustedes quieran igual a eso que encontraron y empiezan a sacar el diferencial hacer la sustitución y tratar de resolver la idea a veces pasa de que uno cree que encontró la sustitución y cuando uno hace las sustituciones todavía les queda la variable anterior o sea sustituyeron por la variable t y les queda todavía alguna x dando vuelta a veces se soluciona reemplazando despejando x de aquello que usaron para sustituir y reemplazando y y a veces no se soluciona porque en realidad no era un integral por sustitución o la sustitución que ustedes encontraron no era la correcta otra vez ¿cómo me voy a dar cuenta de eso? y haciendo ejercicios si yo hago ejercicios empiezo a descubrir más fácilmente porque empiezo a encontrar cosas que se empiezan a aparecer cosas que aparentemente esto me hace acordar a algo que yo ya hice antes entonces empiezan a aparecer patrones que cuando uno lo descubre dice ah mira cada vez que yo tengo un cociente de funciones o tengo senos y cosenos dando vuelta bueno por ahí va la sustitución porque me acuerdo que cuando yo elegía como t al seno como la derivada es el coseno ahí tengo un coseno dando vuelta bueno ese tipo de cosas es desarrollar ciertos patrones para poder trabajar las integrales por partes bueno las integrales por partes recuerden que son que es un método diseñado para achicar el problema de integración no les va a resolver la integración la integración por partes les va a hacer que una integral complicada como esta por ejemplo se convierta en algo que ya está resuelto menos o más porque eso va a depender de los signos que queden una integral por resolver pero esta integral por resolver se supone que debería ser más fácil de resolver que esta entonces esta la tendría que resolver por sustitución la tendría que resolver a lo mejor otra vez por partes para achicarla más o la tendría que resolver en este caso usando cocientes de polinomio resolviendo lo que me queda que es muy sencillo vuelvo a repetir se las voy a subir resuelta al aula virtual y luego las aplicaciones económicas que les puedo dar beneficios costos o ingresos marginales con algún dato inicial y ustedes me van a tener que decir cuál es la función beneficio total costo total o ingreso total eso es en cuanto a esta unidad ¿se entiende? sé que las integrales no son lo más fácil lo sé porque a riesgo de ser repetitivo la integral requiere de ejercicios entonces yo recomiendo que ustedes traten de hacer todos los ejercicios que puedan de libro dentro de los tiempos que ustedes tienen de las posibilidades que ustedes tienen traten de hacer lo más que puedan si se traban con alguno me dicen por el aula virtual no me sale el ejercicio tal porque no encuentro la sustitución o estoy intentando resolver el ejercicio tal de esta forma y no sé qué pasa como una un estudiante que me mandó una consulta que no podía resolver un máximo y un mínimo que está si ustedes se fijan en la discusión de la unidad 4 miren se las comparto simplemente para que vean a qué me refiero con que pregunten que usen el aula virtual a ver si esto es miren la unidad 4 en diálogo sobre el contenido aquí un estudiante me mandó una pregunta me dijo que no podía encontrar el máximo y mínimo de esto porque ¿cómo lo puedo resolver? claro yo me di cuenta que el problema que tenía acá era de que no sabía cómo hacer con este producto polinomio un ejercicio está en el libro bueno yo le puse una respuesta que le puse que podían derivar esto luego sacar factor común y una vez que tenían factor común entonces tenían tres puntos críticos resolviendo esto polinomio por un lado y este polinomio por el otro ahí estaban los tres puntos críticos entonces cuando evaluaban en la derivada segunda como esta me da cero era un posible punto inflexión yo tenía que ver pero eso ya simplemente es darle un empujón en el ejercicio deberían ver la derivada tercera y la derivada cuarta y esto claramente son máximos y mínimos relativos bueno ella me responde que en realidad lo demás estaba claro que tenía problemas justamente acá cómo hacer para sacar factor común bueno ese tipo de cosas chicos es lo que yo digo aprovechen el aula virtual si se traban con algún algún ejercicio tienen problemas para encontrar alguna sustitución no pueden resolver una integración por partes bueno para eso está el aula virtual a lo mejor me demoro 24 horas 48 horas en responder pero se los voy a responder ¿por qué les digo esto además? porque claro obviamente si me mandan una consulta el día anterior al parcial a lo mejor no tengo tiempo de responderlo entonces yo me voy a sentir peor de lo que ustedes creen porque cuando vea que me mandaron una pregunta y no se la respondió este parcial voy a decir uy justo tomé encima esto y el pobre estudiante tenía una duda y no se la pude responder entonces si no me quieren matar a mí de angustia por favor les pido mándenme las consultas antes del parcial bastante antes para que entonces yo tenga tiempo de responderles y ayudarlos lo más que pueda para que puedan vivir bien el segundo parcial ¿está claro? bueno espero que les haya servido esta videoconferencia que haya sido útil todos estos ejercicios que hemos estado viendo yo se los voy a terminar con flechitas con comentarios para que si a alguno de ustedes todavía le quedó alguna alguna cosa media por ahí confusa que la termine de entender inmediatamente en el día de hoy o mañana les voy a subir a la parte del aula virtual a esta parte creo que es sí a esta parte en el aula virtual en la unidad 5 en la parte materiales y recursos les voy a poner un ejercicio resueltos y ahí les voy a subir un ejercicio que hemos estado viendo ahora en la videoconferencia pero bien detalladitos terminaditos para que vean entonces ejemplos de eso y además les voy a subir una aplicación práctica como las que les he subido en las otras unidades acá les subí una aplicación práctica en la unidad anterior de como les decía determinar ingreso medio costo medio marginales maximizar el beneficio etcétera etcétera les voy a estar subiendo en la unidad 5 una aplicación práctica en donde les voy a hacer un ejercicio de esto de cómo calcular un beneficio total total a partir de un beneficio marginal o un ingreso total a partir de un ingreso marginal les voy a estar subiendo una aplicación práctica y después al final de la semana una autoevaluación con ejercicio tipo parcial que era lo que me pedía Agustín al principio de la videoconferencia y luego entonces vayan ya leyendo porque también al final de la semana ya les voy a estar subiendo de la unidad 6 algunas orientaciones y algunos ejercicios esto es simplemente resolver ecuaciones diferenciales donde suelen tener más dificultad acá es en los despejes algebraicos porque realmente las integrales son el mismo problema de la unidad 5 que es simplemente integrar acá suelen tener problemas en los despejes algebraicos entonces voy a tratar de subirles en las orientaciones y en los ejercicios resolver algunas ayudas para que tengan en cuenta esas cosas y no se confundan a la hora de despejar y separar variables o usar las fórmulas para poder resolver ecuaciones diferenciales que vamos a ver solo dos tipos a variables separables y lineantes después de la unidad 7 más adelante vamos a ver qué partes vamos a hacer que entren para este parcial y qué partes quedarán para el examen final ¿está claro? si no genial si no tienen más dudas chicos estamos por terminada acá la videoconferencia y seguimos en contacto a través de la aula virtual buenísimo un gusto nos vemos chicos gracias